Se llevó a cabo el evento de la instalación de la Comisión Estatal de Productividad y el arranque del programa de apoyo para la productividad en Hidalgo. Ahí, el Secretario de Trabajo y Previsión Social Federal, Alfonso Navarrete, habló acerca de las acciones que se están llevando a cabo para definir los derechos laborales de los trabajadores de Oceanografía. Vamos a apoyar a los trabajadores, ya hay gente de la Procuraduría Federal de Protección a los trabajadores asesorándolos en sus derechos laborales. Vamos a entrar desde luego, ya estamos haciéndolo con pláticas con la interventora de la empresa para ver el tema de los pasivos laborales, de los salarios, para ver el tema de las garantías para que los trabajadores estén protegidos y sobre todo para que la fuente de empleo se mantenga. Estamos ayudando al margen de las investigaciones que realice la Procuraduría General de la República y que determine si hay o no responsables en malos manejos de esa empresa.